Marjorie Marjorie, quiero que me pongas atención Yo ya me enteré de tu traición Esa es nuestra despedida, querida Marjorie, me ha partido en dos el corazón Buscaré refugio en el licor Para curar esta herida, la herida Con una noche de cerveza Y otra noche de tequila Me dijeron que esa es la receta Pa' olvidarme de tus piernas Y en una noche de fumarme Venga, vamos pa' adelante Que no pienso estar haciendo el loco Pa' olvidarte falta poco Pa' olvidarte Marjorie Pa' sacarte de mi Marjorie Pa' olvidar tus besos Que me tienen preso Pa' olvidarte Marjorie Pa' sacarte de mi Marjorie Pa' olvidar tus besos Que me tienen preso 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 de amor Oh, 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 oh Olvidar que Marjorie, Marjorie Marjorie, cuando por primera vez te vi Fue que yo me enamoré de mí Pero mira que fui tonto, muy tonto Marjorie, he partido en dos el corazón Buscaré refugio en el licor Para curar esta herida Herida Con una noche de cerveza Y otra noche de tequila Me dijeron que esa es la receta Pa' olvidarme de tus piernas Y en una noche de fumar Venga, vamos pa' adelante Que no pienso estar haciendo el loco Olvidarte falta poco Olvidarte Marjorie Va a sacarte de mi Marjorie Va a olvidar tus besos Que me tienen preso Olvidarte Marjorie Va a sacarte de mi Marjorie Olvidar tus besos Que me tienen preso Preso de amor Oh, 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 oh ¡Suscríbete!